Bienvenidos a Pinta Miami 2021, mi nombre es Marcela Marcuzzi, soy artista, me representa la Galería Oda de Buenos Aires y hoy quiero contarles sobre mi obra El Purgatorio, sobre la divina comedia de Dante Alighieri. Una de las cosas que más me interesa de la obra es seguir los pasos de Dante y Virgilio. Yo quería visualizar esa concepción de Dante, esa montaña de siete cornizas, donde cada corniza representa un pecado capital. Virgilio y Dante van ascendiendo y atraviesan la corniza de la soberbia, después de la envidia, la ira, la pereza, la avaricia, la gula y por último la lujuria, que es la última corniza donde las almas atraviesan una pared de fuego para poder llegar al paraíso terrenal, donde está el árbol del bien y del mal, donde finalmente lo va a buscar, lo va a esperar Beatrice, su amor, para llevarlo al cielo. Me interesa mucho también el diálogo entre la palabra y la imagen, por eso me apropio de las ilustraciones de Gustave Doré y de su interpretación visual y yo intervengo, intervengo esos grabados. Trato de imaginarme que quizá soy un alma más que está ahí, que soy testigo de este viaje.